Hola amigos, buenos días. A raíz de la publicación de este vídeo, hace como 4 o 5 días, muchos me habéis hecho infinidad de preguntas. Preguntas que hemos agrupado en dos grandes grupos, por decirlo de una manera. Uno, las personas que me habéis preguntado sobre la posibilidad de contagio de nuestras mascotas. Claro, esto es un canal de veterinaria y es normal que preguntéis por eso. Y un segundo grupo de personas que me conocéis a nivel personal, me habéis preguntado que os dé mi punto de vista sobre las vacunas. Ya que, si no lo sabéis, pues bueno, trabajé hace muchos años en Francia como investigador en el campo de desarrollo de vacunas para animales. Y, hombre, un poquito de experiencia en el campo de vacunas sí que tengo. ¿Y queréis, pues un poco que indague un poco más y que me meta en la polémica de las vacunas? Pues bueno, me meteré un poquito en la polémica. Lo que pasa que voy a ser bastante crítico, os lo tengo que advertir. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Hablemos de la viruela del mono en nuestras mascotas. Hay que tener una cosa muy clara desde el principio. La viruela del mono tiene un nombre muy injusto. Es completamente injusto que la llamemos la viruela del mono. La viruela del mono, el mono en este caso, es un afectado más. Tendríamos que llamarle la viruela de los roedores. Porque son estos los verdaderamente problemáticos. Y de los roedores no sabemos exactamente qué especie de roedor es la que actúa como reservorio del virus. Es decir, que lleva el virus y nos puede contaminar a los humanos, a los monos y, en definitiva, a cualquier tipo de mamífero. Esto tenerlo claro, cualquier tipo de mamífero se puede contaminar de la enfermedad. De hecho, las autoridades sanitarias a nivel europeo lo que están promoviendo en todo país es que si una persona es detectada con la enfermedad, tanto ella como sus mascotas sean aisladas. El problema dentro de las mascotas, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el problema con ellas? Pues con el perro, el gato o la mascota que sea, pues que pueden enfermar prácticamente como nosotros. El problema y más importante viene si tenéis como mascota algún tipo de roedor. Ya sea un hámster, ya sea un conejillo de indias, cualquier tipo de roedor que se contagie y que no manifieste ningún tipo de síntoma. Estos animales van a ser un poquito más problemáticos porque al no mostrarnos ningún tipo de síntoma, en un momento dado se nos pueden escapar e irnos al campo y, en ese caso, la enfermedad a nivel global se podría complicar porque entonces sí que se convertiría en un problema más endémico en los países donde este fenómeno se produjese. Y vamos ahora a meternos con las vacunas, que va a ser un tema un poquito polémico. Polémico no frente a vosotros, ni mucho menos, sino contra las autoridades sanitarias en general. De entrada os tengo que dar un dato que es tranquilizante para cualquiera. Si como yo, porque yo lo estoy, tenéis más de 40 años o 45 años, es decir, que erais niño antes del año 78, para los nacidos antes del 78, seguramente ya estáis vacunados de viruela, de viruela humana. Y esa vacuna os protege en un 90% de los casos frente a cualquier tipo de contagio, incluido el de la viruela del mono. Con lo cual, tranquilidad. ¿Cómo sabéis si estáis vacunados o no? Pues muy sencillo, nos pusieron de niños una vacuna de viruela viva que nos reprodujo la enfermedad. Es decir, todos los que fuimos vacunados, a pequeña escala, tuvimos ya la viruela. De hecho, notad que lleváis aquí en el hombro como un socavón, una herida, que no es más que un abón, una pústula que se nos hizo donde en su interior teníamos virus. Si os acordáis, durante varios días llevábamos un apósito para que tal, estuvimos enfermitos, con fiebre, muy pachuchos. ¿Por qué? Porque es una vacuna viva. Y era una vacuna que daba muchísima reacción. ¿De acuerdo? Hablemos ahora de las vacunas actuales. En la actualidad hay dos vacunas. Una que para mí es peligrosa y que no recomendaría su uso. Y otra que funciona y que es bastante práctica. Las dos vacunas, y os pongo las dos aquí en la descripción del vídeo para que nadie luego me critique. Las dos vacunas están hechas con la variedad del virus de la viruela vaccinia. Esta variedad es poco patógena. Pero el que sea poco patógena no quiere decir que nos genere la enfermedad, porque introducimos el virus vivo. Lo que ocurre es que tenemos dos, como os he dicho, dos vacunas. La vacuna ACAM2000 y la vacuna Gimneos. La vacuna ACAM2000 no se la recomendaría a nadie. ¿Por qué? Porque es una vacuna que no está prácticamente atenuada. Es una vacuna que cuando nos inoculan el producto nos da la enfermedad. A menor escala. Pero es una vacuna que requiere que estemos pendientes de la persona vacunada. Y de hecho, como veréis también en el prospecto, en la información técnica del producto que os incorporo aquí abajo, es una vacuna que tiene una pequeña, pero una tasa de mortalidad. Esto hay que reconocerlo. Si se vacuna con una dosis vacunal de esta vacuna a una persona que esté con un estado inmunitario alterado, pues es fácil que nos den problemas. Es bastante fácil. En cambio, luego tenemos una que es mucho más reciente, de la cual ya os abré en el otro vídeo, en el vídeo este que os puse aquí arriba, que es la vacuna Gimneos. Esta vacuna es una vacuna viva, pero que es de un virus completamente atenuado, que no se replica, que no nos va a dar reacción local, nos va a dar un poquito de dolor, eso sí, pero es una vacuna que no tiene prácticamente ningún efecto colateral. Aparte, esta vacuna Gimneos tiene la propiedad o la característica de que es una vacuna terapéutica, es decir, que ayuda a la persona, incluso cuando ya está contaminada con el virus, a curar. Si me preguntáis si es conveniente o no vacunar a la población, mi opinión es que no, no se debería vacunar a las personas. Opino que no. Y mi opinión viene dada porque tenemos otras herramientas para tratar a los pacientes. Tenemos básicamente muy buenos retrovirales frente a los virus de la viruela, tenemos antisépticos de piel y yo me reservaría las vacunas única y exclusivamente para el personal que debe tratar a las personas enfermas, personal médico, militares, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Gracias!